...incorrecto, le voy a poner bien, bueno, tenía que hacer honor a mi ciudad, perdón, perdón, y va con cariño, vos sabés que hay muchos villarriqueños que no les gusta decir, ay, que se dice que es al revés, que es la ciudad al revés, que es la república al revés, pero tienen que entender que es parte de la idiosincrasia del guaireño, que es parte de nuestra cultura, por eso yo siempre, broma, broma, realmente hago las cosas al revés, increíble, vos alguna vez iba a entrar en vivo y mi cubo estaba al revés, y si no era por mi camarógrafo iba a entrar así en vivo, y son cosas que pasan como ahora, ya está arreglado, ya está arreglado, aplauso, ya volvió de sus vacaciones, ya no está en Villarrica, ya está, por lo visto que mi corazón está todavía allá en Villarrica, estoy acá en cuerpo y espíritu, ya está, ya arreglado. Villarrica, hablando de mes patriótico, hay personas que van a ser patri, van a viajar a representar a nuestro país en el exterior, específicamente en Colombia, acerca de un concurso de ciencias que se va a estar haciendo, un experimento, una exposición, y vamos a conocer un poco más de eso ahora. Y vamos a dejar que ellos mismos se presenten y nos comenten parte de lo que será esta experiencia educativa, Kelly, vos viniste acompañándole a todas tus sobrinitas, por así decirlo. Todas son mis sobrinas ya ahora, primeramente buenas tardes a ustedes y a toda la gente en casa, muchísimas gracias por el espacio, ahora, como les estuve comentando, a todo el mundo le molesté buscando un lugar para poder hacernos oír, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos tres grupos, tres representantes de grupos diferentes que deben viajar en primer lugar a Colombia, luego tenemos dos viajes que deben ir a Brasil, o sea, dos grupos, mejor dicho, que deben ir a Brasil. El grupo que debe ir a Colombia trabajó con un proyecto llamado Eucagenjo, que es un repelente natural a base de Eucalipto y, como dice el nombre, repelente natural, todos productos naturales. El CIDEN de grupo es el que tiene que viajar a Brasil, que trata su proyecto sobre la discapacidad visual y también el grupo debe viajar a Brasil, habla de las cualidades y las propiedades del SAMU. Son proyectos que se estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo, yo he mencionado esto en varias entrevistas ya que tuvimos, no es algo que salió de un día para otro, sino que fue prueba y error muchas veces en el caso del repelente, por ejemplo, y también en el caso del proyecto de discapacidad visual, es buscar información en donde a veces no hay, ¿verdad? Es generar información. Y en el caso del SAMU también, algo que no es común para nosotros, la gente de Asunción, digamos, no es todos los días por las calles en SAMU, entonces buscar algo de lo que no se habla tanto y tratar de interiorizar en eso y ver para qué nos puede servir. En este caso, una de las propiedades, algo que me parece súper interesante, una de las propiedades del SAMU, ¿verdad? Es que combate la diabetes. Mira un poco, me estoy enterando ahora. Sí, por eso justamente, quizás muchas personas no saben, ¿verdad? Entonces, son proyectos que están bien elaborados, son proyectos que están pensados, no es algo que surgió del día para otro, no es nada improvisado. Y creo que es muy importante resaltar que las chicas que hoy aquí nos acompañan tienen todos entre 13 y 15 años de edad. ¿De dónde son? ¿De qué colegio están viniendo? Estamos viniendo del Colegio Metodista Nuevo Horizonte de Lambaré. Como mencioné, alumnos entre 12 y 15 años, octavo y primer año. ¿Participaron antes de algún concurso anteriormente acá en nuestro país? Sí. El proceso para poder acreditar a estas competencias es primeramente una competencia interior en la escuela, cada una compitió y ganaron. Posteriormente, ellas fueron a competir, en el caso del Grupo de Colombia, fue a competir a Ñembú. Sí. Y en el caso del Grupo de Brasil, fueron a competir a Villeta. Entonces, ellas ahí compiten con otros colegios donde ellas resultan ganadoras y esto es lo que les permite la acreditación para ir a competir a Colombia y a Brasil. Sí. Y la idea de estos proyectos, de cada tema que vos estuviste abordando, ¿nacieron de las niñas? ¿Investigar, aprender? Sí. Mira, yo creo que hay que darle meito a quienes trabajaron en esto y en este caso la profesora Lili fue muy... Lili, ¿verdad? No me estoy equivocando. ¿Quién? Lili. La profesora Eli. Sí, porque le cambio el nombre siempre. Entonces, la profe Eli fue así el sustento para todos estos proyectos, ¿verdad? La profesora Lili fue la que sembró la semillita en cada una porque creo que es muy importante también mencionar que es la primera vez que ellas participan de proyectos de investigación en la escuela, ganaron. Después, primera vez que participan a nivel regional y ganaron. Entonces, esperamos que esta primera vez a nivel internacional también sea una victoria para todas ellas. Ahora, para que te interrumpa, también queremos conocer a las chicas que están acá, a las alumnas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Zoe, representante del grupo de SAMU. ¿Qué es lo que van a ir a hacer ustedes? Vamos a ir a concientizar a las personas de cómo usar el SAMU para que... el SAMU es para regular el azúcar en la sangre, para combatir la diabetes, prácticamente para eso es. Sus principales propiedades. Vamos a pasar el micrófono a tu compañera también para que se presente. Sí, mi nombre es Débora. Mi proyecto, como dijo Kelly, se trata sobre el repelente y nuestro propósito en sí, de nuestro repelente, de nuestro proyecto en sí es ir a otros países para que la gente tenga más conciencia de que los productos naturales son más económicos y más saludables para la salud y para el medio ambiente. Porque sí es cierto que en algunas personas, por más que sea natural, le da... le afecta a la piel. Pero como nosotros en la escuela y en ciudades cerca de casa y eso, probamos nuestro repelente en las 100 personas que tienen así problemas, alergias. Y probamos y funcionó en ellas también. Y los repelentes comerciales también en todos lados conseguís, pero es caro. Aparte tienen tóxicos que dañen la piel y todo eso. Entonces, hacer un repelente nos hizo pensar más allá que solo por ser económico y por lo que nos rebuscamos en casa de eso. También para que los de otros países conozcan estas hierbas naturales. ¿Y cómo es el proceso del repelente? ¿Qué tiene? El proceso, o sea, el repelente en sí tiene ajenjo, eucalipto y jugo de limón. Nosotros nos reunimos en casa de uno de los integrantes, pusimos a hervir agua un litro, le tiramos tres ramas de ajenjo y 20 hojas de eucalipto. Después, en una jarra, hicimos el jugo de limón sin las semillas. Después de que eso hirvió, dejamos que se enfríe y luego le pasamos el jugo de limón. Y cuando se enfría ya se puede utilizar. Y se puede mantener en la heladera o como quieras. ¿Es como un spray o...? Sí, es como un spray. Pones en un pote, en algo, y después te colocas y ya está. Bueno, y para presentarle también a esta compañerita y, por supuesto, también... Ya vamos a pasar. La vamos a pasar, vamos a hacer tocorrer el micrófono, ¿verdad? Para que le llegue. Después quiero hacer unas consultitas nomás en general a las chicas, ¿verdad? Sí. Te escucho. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andresa y soy la vocera del grupo de Discapacidad Visual. Nuestro proyecto trata sobre concienciar a las personas sobre la discapacidad visual, sobre el trato con las personas con discapacidad visual. Y algo que se menciona mucho en mi trabajo es sobre la discriminación que sufren estas personas. ¿Y qué te impulsó a vos, por ejemplo, a afrontar este proyecto? Porque te presentan, pero si no te gusta a vos, no lo haces. ¿A vos qué te impulsó a tomar este proyecto? Principalmente el hecho de que no es muy conocido el tema y no es muy hablado. Principalmente por la discriminación, que se me hace un tema muy importante del cual hablar. ¿Y cómo se aplicaría eso en las instituciones como los colegios, por ejemplo? Se podría aplicar más bien sobre la capacitación de los profesores y también sobre las estructuras, si están preparadas y todo ese tema. Ahora, hablabas de discriminación. ¿Viste algún episodio que le hayan discriminado a alguna persona? Cuando nos fuimos por trabajo e investigación al centro Santa Lucía, escuchamos ciertos testimonios de personas que acuden ahí de que han sufrido de varias discriminaciones. Por ejemplo, hubo un caso de un muchacho que no podía ir al centro porque los colectivos le pasaban de largo. No se quedaban paradas subiendo. Es interesante porque no solamente tienen que afrontar este proyecto, sino que también investigaban, hablan, saben, se interiorizan. Y vos sabes que a veces en la etapa del colegio, de la secundaria, es muy poquito este tema de las investigaciones. Dependiendo del énfasis que ustedes tienen, ¿ustedes tienen qué énfasis en el colegio? En realidad, en teoría, aún no tienen énfasis. Ella está en octavo grado recién. Ella sí sería más el énfasis en ciencias sociales. Pero yo creo también que es muy importante resaltar que son jóvenes que están interesados en algo que puede ser de mucha ayuda para su futuro y afectar directamente a lo que es el país. Porque no van a ir como Débora ni Zoe, van a ir como Paraguay. Y van a ser la cara de Paraguay ante el mundo, ¿verdad? En este caso, digo ante el mundo, pero es ante Latinoamérica. Pero igual, es la cara de Paraguay ante el mundo. Y es la forma también de demostrar que hay talento, que hay ganas y que si es que todos ayudamos, se puede llegar, ¿verdad? Es lo que también yo, el motivo principal por el que venimos ante ustedes, ¿verdad? Es para pedir la ayuda de la gente que está del otro lado, que está interesada. Por ejemplo, menciona así un ejemplo, una empresa que trate o una empresa que venda anteojos, ¿verdad? Le interesa el tema de la discapacidad visual y quiere ayudar a este proyecto. Entonces, ayudar a estos niños a que realmente puedan salir del país a representarnos y quizá en algún futuro convertirse en un proyecto mucho más grande, más allá de salir a representar y convertirse en un proyecto futuro que pueda servir. ¿Y cómo pueden ayudar? Bueno, les dejo principalmente mi número, que es el 0982-545-246. Les repito una vez más, 82545-246. Se pueden comunicar conmigo si quieren ayudar a todos los proyectos o no. Yo puedo responder nuevamente todo tipo de preguntas. ¿Cuándo es la competencia en Colombia? La competencia, estando en Colombia como en Brasil, es en septiembre. Y doy un aproximado para que la gente en casa sepa, entre 1.300 y 1.500 dólares por alumno, son en total nueve alumnos que tienen que salir del país. Bueno, hay que ayudarle, ¿verdad, Raúl? Sí, claro, totalmente. Un aplauso para las chicas por sus investigaciones. Le agradecemos por la visita. Muchísimas gracias. Y de verdad que la gente sí pueda ayudar porque de verdad están interesadas, están haciendo muy buen trabajo. Cada una sabe bien el tema que va a tratar, dónde va a apuntar y a quiénes ayudar específicamente. Y ustedes estuvieron escuchando. Cada una se defendió de una manera impecable. Conocen su tema y están decididas y enfocadas a ganar en Colombia. Y en Brasil. Lo que queremos ahora, traer el premio a casa y seguir representando, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hacemos un breve corte y en instantes volvemos.